Música Al canonero del caipé, bendito Dios que era un catirio pureño Le quitó el amor de golpe, verdad mi bien quien lo quiso tanto tiempo La que le arrulló el mutismo, ay el mutismo y fue aljiba en su desierto Tan cerquita ayer maruja y hoy su cariño tan lejos La que a los rotos de su alma surció una gasa de afecto Y a su pantalón reído el alivio del remiendo La que en veces lo llamaba para anunciar a los viajeros Poniendo lula en suspiros, poniendo lula en suspiros entre la curva del cuerno La que Venus alumbró, la que Venus alumbró en noches de atarralleo Traspando la rubia escama, la rubia escama del lomo de los chechecos Y cuando de monte a monte, de monte a monte ve el caipé turbulento Le enrumbaba la canoa hacia el pez embarcadero El canoero está solo hundido en su sentimiento Orilla del pozo mustio, sin atarraya ni anzuelo El cañabel al tremola como regando un secreto Maruja jugó el cariño, Maruja jugó el cariño, dice el capacho del viento La pena se volvió loca, la pena se volvió loca cautiva entre su cerebro Con un machete en la noche, se lo digo a Selmo López Pase camino del pueblo Después de sal del camino, hay el camino como quien suma lo inverso Y llama al compadre Braulio tocándole en el tranquero Acompáñame compadre al paso del peño negro Para que cuente mañana, que rumbo cogen los muertos Y el viejo Braulio se asoma al rebujado en el sueño Y mira en la empalizada, y mira en la empalizada el bulto del canoero ¿De dónde viene compadre? Se lo pregunto mi amigo, compadre vengo del pueblo Y a la respuesta se pone Bendito Dios imaginativo el viejo Viene adelante el catire Ahí el catire baja al desembarcadero Y hunde un bulto en la canoa como sangrando el recuerdo El viejo Braulio está solo Ahí está solo en el pie del peño negro Cuando sacude las sombras el grito del canoero Para pure voy compadre y a Maruja me la llevo Usted contará mañana, que rumbo cogen los muertos Muchos la han visto pasar, canoa sin canoero Solita en mitad del río, solita en mitad del río Con la samurada adentro